Vamos a agarrar para Consabor a Colombia Esta es la primera récord Gerardo Chique Y su ritmo va acá Échale Y llegó la hora para que Emperadora Seca saque el acordeón y la ponga a tocar Échale Producción Esteles Échale compadre, échale Producción Liliana Échale compadre Y se llama Virgen Morena Esa noche con Emperadora Seca Suave Échale Conso Ya presentes contigo Hoy apoyando Ese Beto Godinez El famoso Charlie Riggs Venga para Elizabeth Para el sonido misterioso Venga para el Beto, el Beto Ese Beto Godinez Hoy con Emperadora Seca Y el licenciado Dimensión X Para Teles Production Patrona de Ese Beto Godinez Patrona de Esa noche con quien compadre Gracias que damos Por todos los favores Recibimos Vicente Mesa Y su sonido llamado Marcos en vivo Imperador Azteca Esa noche presente El este más canchondo Juanito Alay Échale compadre, échale La primera récord Pero se ve por este mundo Échale Conso Todo cuerpo técnico Sonido Apocalipsis Gracias Todo cuerpo técnico De sonido Sibone Dos grandes en el ambiente sonidero Échale Para Pablo Najera Échale compadre Solitario Najera Suave Brásale Estamos iniciando ya Que suene, que suene En todo Nueva York Ese Beto Godinez El famoso Charlie Lewis Hoy contigo Venga para ese Beto El famoso Elizabeth El Beto Godinez Hoy sonando Nueva York Venga para Alex Yelo Marcos en vivo El licenciado Dimension X Para Juanito Alay Esa noche con Emperador Azteca Para el sonido llamador Para el sonido llamador Y el ya sacó El pasito chingón de la noche Échale Suave Ráspale 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 Venga para Beto Godinez Venga para Beto Godinez Canelo Production Ladi Riggs Juanito Alay Sonido Si ve Venga para Rafael TV Marcos en vivo Wilmer Romero El mero mero Producción en seco Venga para Charlie Riggs La fama Del lamento el sonido Hoy con quien compadre Estamos iniciando labores Échale Ya llegó sonido Si ve La música berraca Del parcero mayor Échale Cachito bonito Cachito bonito Juanito Alay Presenta Sonido aniversario Sonido la cumbia Felicidades compadre Todo guerrero Hoy está de fiesta Porque mi saludo Lo quiero primero Y de corazón sincero En este ambiente sonidero El famoso Beto Godinez Ese famoso Charlie Riggs Marocino la pelusa Beto Godinez Y el Charlie Riggs Échale ¿Ya se va? Tema como homenaje A la madre de todos los mexicanos En este mes bueno Celebrando Lo que es el Día de las Madres Dúyom Seri Dúyom